Formalmente se iniciaron hoy los campos de entrenamientos del béisbol de grandes ligas con la llegada de receptores y lanzadores a los campos de entrenamientos. A continuación les traemos una guía de lo que estará pasando de ahora en adelante, MLB y el COVID-19. El año pasado la llegada de la pandemia por el COVID detuvo los entrenamientos a mediados de marzo y retrasó el día inaugural. Al final, la campaña 2020 no comenzó hasta las finales de julio y los equipos disputaron un calendario de 60 partidos. Guiándose por estas estrictas reglas de MLB para lidiar con el COVID, luego se embarcaron en un sistema de postemporada expandida con los participantes subiendo de 10 a 16 equipos. Casi un año después, la pandemia persiste. Aunque los procesos de vacunación, incluyendo varios en los estadios de grandes ligas, están proveyendo esperanza. Sin embargo, el COVID-19 seguirá afectando el calendario de MLB en esta temporada, especialmente durante la pretemporada y la primera parte de la campaña regular. Eso afectará tanto a los fanáticos, en términos de cuántos podrán asistir a los juegos, como a los jugadores, que una vez más tendrán que regirse por los protocolos de salud y seguridad en los entrenamientos, las rondas regular y la postemporada. El primero de febrero, Major League Baseball publicó un comunicado diciendo, en parte, que luego de que la liga y la asociación de jugadores de MLB no llegaran a un acuerdo para retrasar el inicio de la temporada, les había instruido a los equipos que se reportaran a tiempo para los entrenamientos. De esa forma, los conjuntos comenzaron a llenar sus camiones con todo lo esencial, útiles, uniformes, comida, etc., y luego mandados hacia Arizona y la Florida. Con los lanzadores y receptores ya reportándose, los primeros entrenamientos del Spring Training 2021 han empezado, mientras que los 30 equipos ya estarán todos con sus campamentos abiertos para el viernes. Cada club tendrá su primera práctica con todo el roster el próximo lunes o martes, mientras que los juegos de pretemporada iniciarán el 28 de febrero, con 28 de los 30 equipos en acción. Los conjuntos de la Liga del Cactus disputarán un total de 28 partidos en 30 días, mientras que los de la Liga de la Toronja jugarán 24 o 28 juegos en espacio de 30 días. ¿Para qué te enteres con Raquel Infante?